Rumbo al ascenso presente en el hotel de la selección uruguaya, luego de almorzar nos encontramos dialogando con Darwin Nieves, arquero de la selección, uno de los que tuvo minutos en el partido contra Paraguay. Bueno, Darwin, ¿cómo te estás sintiendo en esta gira de la selección uruguaya volviendo al arco? La verdad que muy bien, después de tanto tiempo volver al arco es una alegría. Y aprovechando el momento, mañana me toca jugar de nuevo, entonces seguir aprovechando de los minutos que se me presenten por el camino. Contanos cómo fue tu situación para la gente que no estaba muy al tanto de lo que es la divisional. Estabas en Huracán y tuviste escasos minutos en este semestre y se te da la oportunidad para venir aquí para poder ponerte en rodaje otra vez. No, tuve unos problemas en Huracán cuando arrancó la pretemporada, entonces dejé por este semestre y por suerte el presidente se acorde de mí, se ve que algo me vio y entonces estoy acá compartiendo este grupo hermoso que se formó y tratando de sacar las cosas adelante. ¿Se siente un poco la inactividad de seis meses? Sí, obvio que se siente porque fueron seis meses de parate, de nada, y el colega pierde mucho estado físico, pero bueno, de a poco lo vamos a ir logrando de a poco. Capaz que tu físico no es el que tenías anteriormente, pero se te vio muy bien a la hora de intervenir en el arco, en los minutos que tuviste frente a Paraguay. Sí, dentro de todo mi físico estoy un poco pasado de kilos, pero por eso es por el tema de que ya hace seis meses que no hago nada, entonces volviendo en un mes casi que volví, se me hace complicado, complicado pero no es difícil, porque como te digo, volviendo a entrenarse enseguida me pongo a punto enseguida. Tuviste la oportunidad de hablar con Álvaro Kalec para manifestarle tu vuelta a Huracán, ¿vas a volver a entrenar ahora cuando llegues a Uruguay? Sí, estuvimos hablando la otra vez, igual mucho el tema no se tocó, pero la idea es volver de nuevo a Huracán, todavía tengo contrato y darle para adelante ahí, en el club. ¿Hasta cuándo tenés contrato? Me quedo un año más. Muy bien, te felicitamos por la actuación en el partido contra Paraguay, y te deseamos mucha suerte para mañana también. Bueno, muchísimas gracias, que pasen bien, saludos para todos. Gracias.